Cachetito de bombón, de bombón A la una, a la dos, a la dos, a la tres Pon la... Ah, yo voy a engargarle Ay, bueno, te llevaste todo esto La pantita del conejito Bueno, vamos a ir a la otra Se llevó a la otra Pues aquí estoy con mis princesas Y el cachetito de bombón Pues este día vamos a preparar unas ricas Gelatinas ¿De qué van a hacer las gelatinas? De chaparrita De sabores ¿Y qué diseño le vamos a poner? ¿De qué le vamos a hacer, Valeria? De huevitos ¿De huevitos? A ver, enseña pues los huevitos Los huevitos Y también de conejitos Este es un pollito Y vamos a cerrar Sí, por supuesto Como dice el cachetito de bombón Aquí ya tiene el hoyito Se lo hicimos Para que pueda este Caer el líquido de la gelatina Y se puedan hacer Bueno, pues aquí tenemos los huevitos También miren Todos esos huevitos Y por supuesto que tenemos Todos los ingredientes Pero antes de todo Voy a decirle a las princesas Y al cachetito de bombón ¿De qué sabor quieren que las preparen? A ver ¿De qué sabores las vamos a preparar? ¡Luca, luca! Digan los sabores pues ¡Luca, luca! ¡Luca! Ok, vamos a empezar Espérame, espérame Vamos a empezar Digan que de qué son De piña De ronpopé Piña Ronpopé Uva ¿Y de nuez? Y jevesa Y de fresa Ok, ¿son cuántos sabores son? Cuatro Son cuatro sabores Y este no sé si lo van a hacer Son cinco Oh no, son cinco Sí, pero no sé si este lo van a hacer Ok, pues van ¿Qué van a escoger? Vamos a escoger los sabores Este El de ronpopé Ponlo aquí Ponlo tu galeta Ok, ronpopé El de uva Ok Y el de nuez Y el de nuez Y falta otro más Y el de pesa ¿Y el de fresa o qué? Esta El de pesa ¿Y este? ¿Para dónde va? Este va al cajón Va para afuera El de piña ¿No lo quieren? Ok, lo vamos a sacar Ok, chapareta Ponlo en el cajón Donde vaya a regresar Va para adentro Va para adentro Al cajón Bueno Pues Vamos a comenzar A preparar Las ricas Gelatinas De sabor Como dicen las princesas Y el cachetito De uva Nuevamente De uva De ronpopé De nuez Y de fresa Pero Estas Tres sabores Van a ir con leche Y este sabor de uva Va a ir con agua Bueno Pues vamos a comenzar Ok Primero La flaquita Me va a ayudar A hacerlas de De leche Ok Aquí ya tengo En este sarténcito Miren Ya puse Tres vasitos De leche Ahora Valeria La flaquita Me va a poner aquí Tres de estos vasitos De leche Ok Valeria Ahora La chaparrita A ver chaparrita Yo digo que tu me vas a engrasar Los huevitos Te voy a poner Aquí tenemos Miren El aceitito Ella me va a ayudar Y por supuesto Y por supuesto vas a secar Con estas Coallitas Chaparrita Un vasito Los huevitos Porque claro que tenemos que ponerle aceite Para que no se peguen las gelatinas Ok Vas a cortarlas Porque te di tres Y ella también Aquí tiene Es el huevito gigante Vamos a pasarle El conejito El conejito Denme mi trabajo Ok Los patitos Si Espérame poquito Los cuillitos Clarita Y los huevitos Ok Si claro Y ahora La Clarita Que trabajo le vamos a dar Me voy a dar A ver vamos a dar Tu A ti te vamos a dar el trabajo Te tienes que esperar Poquito Porque vas a mezclar Si Vamos a mezclar Si Con la cuchara La gelatina Ahorita que se haga todo Vamos a A comenzar Yo creo que todo lo vas a echar y mezclar Bueno Pues Aquí tengo La La ¿Cómo dices? La La clarita La clarita se me hace Ok Pues Chaparrita Cuando ya engrases todo Vamos a poner aquí los huevitos Que te ayude Que te ayude La clarita Mientras que yo voy a ir a Calentar La leche A la estuva Y a preparar Por supuesto Las gelatinas Los vasos Ahora voy con el Último vaso ¿Cuántos vasos son La clarita? Tres Ese es el último Claro que si Son tres vasitos De leche ¿Para qué sabor? La clarita Para El ron popé Y la fresa Y el mes De las mes Claro que si Le voy a poner Aceite Para que cuando Se pongan Las gelatinas No se pegue La gelatina Al huevito Y solo se Se salga rápido Limpiarte Como que no quede Tanta así Voy a comenzar Voy a comenzar A preparar Las gelatinas De leche Bueno pues aquí Tengo Los tres Sartencitos Ya Este Como les digo Aquí tengo Tres vasitos De leche Bueno pues vamos A ponerlo El primero Aquí en esta Casualita Así Lo ponemos Para que se Caliente Un poquito Después de allí Voy a dejar Ahorita Como vengo Ya este Corté La bolsita Este es El sabor De nuez Vamos a vaciarla La primera Gelatina Miren La vaciamos Después de ahí Pues vamos Como siempre Cuando hace Una gelatina Uno Tiene que moverla Para que No le quede Las bolitas Va a que moverle Moverle Para que Salga Bien La gelatina Estoy Engrasando El conejo Gigante Para la gelatina Este Yo me lo voy a comer Porque Está llegando No me digan La panza Solo Me gusta La Termine mi trabajo Adiós Bueno Pues aquí En este vasito Ya tengo Agua caliente Bien caliente Que tiene que estar El agua Y luego Ya puse Un paquetito De grenentina Miren Es este Para que Cuando Estén las gelatinas Este No se Desbaraten Pues ya puse Como les digo Un paquetito Y voy a poner Otro paquetito Son dos paquetitos Y luego Después de ahí Pues vamos a Mezclarle Para que no Queden Bolitas Bueno Bueno pues Le voy a poner Poquita A cada una Le ponemos Aquí también Le voy a poner Poquita Y le ponemos Acá también A la gelatina De nuez Y Lo que está Sobrando Le ponemos Las voy a dejar Por unos Cinco minutos Para poder ir A hacer Las gelatinas De los huevitos Tenemos aquí Preparada La gelatina De nuez De fresa Y de rompope Bueno pues ya Vamos a empezar A Hacer Las gelatinas Aquí voy a utilizar Yo esta hojadita Y voy a poner Vamos a Primero Empezar Con la gelatina De nuez Lo que estoy haciendo Es ponerla aquí Para que así Este Se pueda Poner Aquí en este Hoyito Del conejito Miren Como tiene El piquito La La jarrita Miren Pues así La chaparrita Va a empezar A Ponerlo A ver chaparrita Empieza A ver si no se me cae Vamos a empezar A ver si no se me cae Ponla así 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 ¿Sí te puede? Voy a durar Aquí media hora Media hora No Ponle Ponle Vamos a preparar Ahora La gelatina De uva Ya Este Está aquí Abiertito Del paquetito De gelatina Bueno Pues aquí En esta jarrita Puse Dos vasos De estos De agua Y está caliente Vamos a ponerle Aquí a Briannita Yo le voy a ayudar Porque ella Se puede quemar Mira si ves Y Briannita Que vamos Que siguiente va Vamos a hacer La gelatina A ver que sigue El agua Ok la agua fría Tocantito Tocantito Sí cachetito Va a poner No con mi mano Tocantito Va a poner agua Una pi Le ponemos un vaso De agua fría Tocantito Pónselo todo 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 Ok Y luego Y luego La gelatina De agua fría Es para que No esté tan caliente No esté tan caliente Claro que sí No te quemes la gelatina Ok Mezcla 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 Aquí tenemos Aquí tenemos ahora La gelatina De presa A ver cachetito De bombón Tu trabajo Pásale los vasos A Valeria Vayan poniéndolos Aquí Acommodaditos Valeria Uno para mí Uno para ti No los huevitos Ahorita no cachetitos Uno para ti Uno para mí Bueno mientras que El cachetito de bombón Le pasa los vasos Pues yo voy a poner Este Cerramos bien los huevitos Porque si no Si se queda abierto Claro que se Se tira la gelatina Y luego pues Vamos a vaciar aquí Con cuidado Vaciamos Porque si no Se puede tirar Y luego después de ahí Se lo voy a pasar A la flaquita Flaquita ¿Estás preparada? Ok Está a tu ojo Y tú también Está a tu ojo Cuidado Ahí está Ahí está Le cerramos Uy Espérame Espérame Hola Pues aquí estamos Este Otro día Por la razón De que Los huevitos Tenemos que dejarlo Un día Después Para que se hagan Las gelatinas De los huevitos Bueno pues vamos a empezar A abrirlo Aquí está el güero Con nosotros Pues ya aquí estamos Este día Vamos a abrir los huevitos Pues la corita Los preparó El día de ayer Pero como dice Los tienen que dejar Un día En el refrigerador Para que queden Como vamos a ver Ahorita Que los abran Pues vamos a ver A ver cómo nos quedaron Valeria Pues vamos a empezar Todos Todos También tu güero Aquí los vamos a poner Miren esta charrita De aluminio Yo tengo Agárralo No Tú también güero Agárralo Este 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 pollito Miren Este pollito A ver de qué Favores Una de mora Agárralo Vamos a agarrar Los huevitos Y los vamos a poner aquí Pero con cuidado Porque Yo quiero esto No sabemos No sabemos Guau La zanahoria Cuidado Cuidado El huevito No sé qué poner Que se va a quebrar Este es de Vanaja Oh sí Este está como Se iba a quebrar Se va a romper Vamos a ver A ver ¿Quedaron? Ok, háblenlo Es clear Quedado De grape Cuidado Cuidado Porque se está abriendo Mira cómo me quedó ¿Cómo nos quedó? Una bolita Mira cómo lo ve Todo el huevo Pues ahorita venía El mero grande Chaparrita Sí Este es el grande Este lo va a abrir El huevo de Michoacán No Este lo voy a abrir yo No digo Este lo va a comer El huevo de Michoacán Estacio Estacio Porque vamos a tener Que ponerlo Ayudando Ya no hay más Este Flaquita Hora de abrir El huevo grande A ver A ver A ver cómo quedó La gelatina Y por qué Le pusiste esto Chaparrita Porque No se quería hacer Ay Este es el embolitorio Inventó Inventó La chaparrita Ponerle Plastiquita Para que no se tire Eww Plastiquita ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí chaparrita? ¿Qué? 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 ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Huele bonito ¿Verdad? La chaparrita La chaparrita Está abriendo Y ya la A ver cómo nos quedó Aquí Aquí ponla ¿No? Aquí Del plato ¿Qué huele? Una A ver Ayúdale 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 Margaria A ver A ver A ver A ver ¿Cómo le quedó? Oh Así se mira aquí Porque es de piña A ver A ver A ver A ver ¿De cuál sabor Lo hicimos? Le hicimos A ver Las manos Las manos Que se miren A ver Margaria Liana Todos Vamos A ver Yo le agarro La La pancita A ver La oreja La oreja La oreja A ver Mira Qué bonito A ver Las orejitas Acomódenos Orejitas A orejitas Acomódenos A la orejita A orejita A probar Las gelatinas De los huevitos A ver Primero va El cachetito De bombón Cachetito A ver Cachetito A ver ¿Cuál es tu platito Cachetito? Oh my goodness Sí Oh my goodness No puede Es que horrible Y así quedó La gelatina Agárralo Agárralo No límese Agárralo fuerte Fuerte No puede No puede Oh my goodness Oh my goodness Ayúdale Chaparita Vamos a ayudarle A ver Dame tu platita Uy no Tú Ok 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 Agárralo Agárralo Yo te lo levanto Vamos Que lo muerda Espérate Clarita A ver Que lo muerda Agárralo con tu mano Porque se está desbaratando Con tu mano Agárralo Agárralo Eso Eso A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo te tiene? A ver 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 Por eso les gustó Quedó rico Sabroso Delicioso ¿Quién lo preparó? Ese Tan grandote Ay güero Te llevaste todo esto La pancita del conejito A ver Que le muerda Que le muerda Que le muerda Uy ¿Cómo te supo güero? Ya ya Son de tres sabores Es de piña Gelatina de piña De Rompompe Y de nuez ¿A dónde vas? Güero ¿A dónde? Se llevó todo El conejito La pancita del conejito Güero Miren Ya terminamos De De probar La gelatina Los huevitos De gelatina ¿Cómo quedaron? Bien A ver ¿Por qué? ¿Sí les gustó? ¡Sí! ¡Claro mi palo! A mí se me toca El mío Se me cae el palo Güero Que no hagas Lo que se cayó El palo Ok Vamos a asegurar Que Chetita Que no se nos va Sin pagar Pues nos vamos A despedir De ustedes Ok Despídense Niñas Pues sí Pues ya Nos vamos a despedir Ya con ti Ya conmigo Dale like Y suscríbanse Ok 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 Bueno Bueno Pues sí Como dice Chetito Si les gustó Este video Denle like Suscríbanse Denle like Toquen la campanita Tic 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 Y pasen Y el siguiente En el siguiente Video Bye 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 Bye